La relación entre la prensa escrita y sus lectores a través de las cartas fue el tema de estudio de una investigación realizada en el marco del Doctorado en Ciencias Sociales de Uninorte. La tesis, que abarcó una muestra de 5.225 unidades de cartas de lectores publicadas durante 10 años, entre 1999 y 2008, para los casos de El Heraldo y El Tiempo, aporta elementos para la comprensión de los procesos comunicativos. Realmente el hecho de poder abrir espacios nuevos para Latinoamérica y para Colombia de participación social, como es el hecho de centrar la atención en estos espacios de participación, sobre todo argumentadas, donde la gente se toma el trabajo de construir un argumento fundamentado en valores comunes, fundamentado en ese lazo invisible que los conecta con sus conciudadanos. El proceso investigativo revistió importantes retos en el ámbito metodológico y se apoyó en las más recientes técnicas aplicadas a este tipo de estudios. Aquí la ventaja, por ejemplo, desde lo metodológico es que las cartas se tomaron tal cual vinieron y se extrajeron de allí los temas, no al revés, porque habitualmente los estudios se hacen tomando unas teorías previamente desarrolladas y es desde allí de una manera deductiva como se logra llegar al dato. Pero acá hubo varios retos y el primero es hacerlo desde el punto de vista inductivo, es decir, el investigador fue desprevenido y empezó a encontrar las temáticas dentro de las cartas. Aquí en América Latina no hay estudios realmente que centren la atención específicamente en las cartas de los lectores. Mientras tanto, pues en el resto del mundo, desde principios del siglo, hay estudios centrados en las cartas de los lectores. La tesis que fue laureada brinda importantes reflexiones al ejercicio periodístico sobre la importancia que tienen las relaciones entre los receptores y los medios. De igual modo, otorga valor al criterio que tienen los lectores de la prensa sobre los hechos que reciben visibilidad en las noticias.